hola soy Roxana de TASCO VILLU TASCO TUTORIALES hoy les voy a enseñar a hacer este medallón de peyote con mostacillas, biconos y un cristal de 8 milímetros puede ser donas o un cristal redondo vamos a necesitar cuatro colores de mostacillas, un gancho, un pase cadena, biconos y un cristal como les decía yo tengo acá en esta oportunidad lo voy a hacer con un hilo, una tanza fina de 15 milímetros pero lo pueden hacer con un hilo de dos hebras de nylon perfectamente yo voy a dejar, voy a correr acá mis cosas acá tengo enhebrado con un color que en realidad solamente lo vamos a usar para el centro porque después vamos a continuar con los otros tres colores, acá tenemos 18 mostacillas tenemos 3, 6, 9, 12, 15 y 18 vamos a pasar al final del hilo en este caso, solamente dejen algo como para para después rematarlo, no lo van a necesitar el hilo, bueno se dice una hebra bastante larga evidentemente, porque no estoy llegando casi hasta el final en realidad no, acá ya estoy llegando no podemos con una hebra larga completar el trabajo porque es bastante lo que tenemos que ir pasando el hilo, vamos a a la inversa pasar por 3 y ahora vamos a empezar a agregar los diferentes colores vamos a, justamente está puesto 18 para que nos dé para poner los 3 colores y repetirlos, enhebramos 3 con un color, vamos a pasar a la inversa por la anterior, o sea, por la donde sale el hilo pero entramos por la anterior, digamos, no por donde sale, fíjense donde está el hilo y pasamos por 3 ajustamos, cuando avancemos, no va a hacer falta ajustar tanto, enhebramos el otro color en este caso, yo puse recién un azul, ahora tengo un celeste, fíjense donde sale el hilo 1, yo voy a tomar esa, pero por el lado opuesto y voy a pasar por 3 ajusto, ajusto desde los dos lados ahora voy a tomar el otro color en el caso mío es un fucsia, pero tiene como tiene un tornasol así medio celeste, por eso lo tomé nuevamente nuevamente, fíjense donde pasa el hilo tomo la a la inversa y después tomo 2 más o sea, son 3 y ahora vuelvo, vuelvo al color anterior al primero que puse vuelvo al azul vuelvo al azul en este caso pongo 3 engancho por donde sale el hilo fíjense donde queda el hilo y paso por 3 si coincido cuando llego para donde justamente empecé hago un nudo pero puede ser que no coincidan como para que queden a la par entonces después van a tener que rematarlo con los dos nudos como hacemos siempre tomo el otro color que le seguía y paso por 3 fíjense siempre donde está el hilo ajusto ajusto de este lado esto sobre todo en estas primeras vueltas no se va a molestar después esa hebra no se va a aflojar ponemos 3 y volvemos a tomar por donde sale el hilo a la inversa y por 2 más y vuelvo a tomar nuevamente el primer color en total lo repito 3 veces cada color por eso son 18 mostacillas las que pongo son 3 paso a la inversa y por las otras 2 fíjense que no creo que me coincida fíjense que no creo que me coincida fíjense vamos a ver si me puede coincidir para hacer el nudo pero no porque ahora nosotros vamos a pasar por esa ahora me toca la celeste acá sale esta lo vamos a dejar abajo esta sale el hilo y vamos a pasar por esas 3 y por último vamos a poner el fucsia por donde sale el hilo nuevamente a la inversa y pasamos por 3 por esas 3 voy a ajustar bien ajusto de los dos lados bien y yo lo que voy a hacer es subir por la primera que me sale a mí del primer color que puse subo y ahora voy a hacer las columnas que se hacen con 2 mostacillas en peyote vamos a en este caso como para asegurar vamos a pasar hacia abajo por 2 vamos a pasar por la de la base y vamos a subir por 2 esto es solamente porque estamos en la base cuando sacamos desde la base es preferible que quede bien sujeto todo el cuerpo de las columnas de las varas que van a salir acá vamos a continuar tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo en todo el collar vamos a bajar por 2 perdón vamos a bajar por 1 y subir por 2 esto lo vamos a hacer en este caso siempre ustedes tienen que tener 10 digamos filas podemos decir estos pares pero nosotros partimos del de las 3 iniciales o sea de 2 de las 3 que habíamos puesto entonces con esa nosotros vamos a contar 10 pares nosotros si ustedes ven acá estas 3 serían las 3 iniciales nosotros empezamos a poner desde acá de acá hacia arriba tenemos que contar 9 si nosotros lo contamos desde abajo siempre vamos a tener 10 vamos a continuar primero lo vamos a hacer como para que vean bien todo el proceso como lo vamos haciendo volvemos a contabilizar después lo vamos a ir agilizando porque en realidad esto se va a ir repitiendo cuando hagamos ahora les voy a mostrar en realidad cada uno de estos brazos que van a salir son de 10 pero en la mayoría de las oportunidades o sea ustedes tienen que agregar 9 solamente porque ustedes tienen que contabilizar los que tienen en la base recuerden que si queremos contar desde tomando los que teníamos ya puesto son 10 así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 porque me faltan todavía poner si no son 9 en realidad como para que les quede claro son 9 más los de la base más esos dos que van a tomar siempre de la base tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 me falta uno más ahora voy a ya tengo los 10 mis 10 columnas o 10 pares de mostacillas recuerden eso lo que les dije serían 9 más las dos que tomamos de la base vamos ahora a enhebrar dos mostacillas de este mismo color y vamos a enhebrar un bicono de 4 milímetros y vamos a pasar vamos a bajar por 1 y vamos a subir por 2 tomando uno de los que recién acabo de poner ahora voy a hacer la otra vara la que va a ir unida a la base entonces acá tengo que poner 9 pares de mostacillas bajando por 1 y subiendo por 2 bueno ya tengo mis 9 pares de mostacillas puestos hacia acá recuerden que acá teníamos 2 de la base más 9 entonces como acá tengo mis 9 voy a tomar para tener justamente los 10 voy a tomar hacia abajo uno de los que puse al principio y voy a pasar por la de la base ven como vamos poniendo y lo que vamos a hacer acá es tomar la otra la otra mostacilla que nosotros tenemos como para que se forme bien la columna estas columnas de 2 de pares de mostacillas vamos a irnos nuevamente pasando a la otra columna paso por la base nuevamente fíjense como ya nos queda y ahora lo que vamos a hacer es pasar hacia arriba por la que nos quedó acá por la mostacilla que nos quedó acá así vamos a usar estas 2 más mostacillas que tengo acá como las primeras de las 10 que tengo que poner hacia arriba fíjense nosotros arrancamos de esta manera acá ya no necesitábamos bajar por 2 porque ya tenemos el gancho o sea estas brazos que ya los hemos unido entonces no nos hace falta hacer lo que habíamos hecho en la primera que estuvimos bajando por 2 como para afirmar este brazo que nosotros hemos tenido bueno acá tenemos que agregarle entonces hasta llegar a tener una de la base más 9 bueno ya tengo entonces contando los 2 de la base tengo 10 2 4 6 8 10 ahora vuelvo a poner 2 mostacillas más un bicono y voy a pasar por una y subir por 2 y acá nuevamente vuelvo a poner 9 de estos pares de mostacillas siempre bajando por 1 y subiendo por 2 ya tengo nuevamente mi brazo hecho con las 9 pares entonces ahora vuelvo a enganchar con el último que tenemos acá recuerden que esto se tiene que abrir como para que se acople entonces nosotros por arriba vamos a pasar por esa mostacilla esa primer mostacilla y después pasamos por la base y ahora lo que tenemos que hacer es pasar hacia arriba por la que nos quedó ahí y pasar por la de arriba y bajamos por varias como para asegurarnos no hay un parámetro de con cuantas fíjense que así nos quedan parejas las mostacillas y ahora pasamos a un paralelo pasamos por todas las azules ajustamos ahí está ahí está y ahora vamos a pasar nuevamente por la base por una sola y agarrado varias y como nosotros tenemos la necesidad de que esta que quedó acá suelta se abra para poder hacer los otros brazos vamos a tomarla hacia arriba así la abrimos fíjense ahora nosotros ya podemos empezar a hacer nuestro brazo bajando por una enderezamos un poquito igual cuando ustedes la enganchen después se endereza sola fíjense que hacemos así así y así y así como para que vean que por más que queden torcidas ahí ya se acomodaron bueno ahí tengo que completar hasta tener con las de la base 10 y ponemos los bicones bueno ya hice el gancho completo 10 y por acá contando el de la base 9 por acá y ahora lo que voy a hacer es empalmarlo con el que habíamos puesto primero así completamos este color recuerden la mostacilla que tienen acá hacia la osea sería la derecha van hacia abajo y van a tomar la mostacilla de la base primero vamos a pasar y después tomamos la de la base ahí está y nosotros ahora tenemos que pasar hacia este lado para que se enganchen bien esta mostacilla con estas de acá entonces primero vamos a pasar por la primera de acá azul para poder pasar al otro lado fíjense pasamos por arriba y vamos a tomar las mostacillas dos o tres mostacillas de esa columna como para ajustarlo y fruncimos y así nos queda el radio este puesto estos brazos volvemos hacia arriba estamos bien y ahora vamos a pasar vamos a pasar al otro color vamos a pasar por tres mostacillas acá enganche dos me falta una más acá enganche dos me falta una más a ver que no se nos haya enganchado y ajusto pasé por tres y voy a subir por la primera celeste sería la de la izquierda voy a fruncir voy a fruncir y ahora puedo poner el brazo este azul hacia abajo así no me molesta voy a empezar a hacer todo el proceso con este color recuerden que primero vamos a las de la base pasamos por las dos ya bajamos por dos no como vamos a hacer después pasamos por la de la base recuerden que esto lo tienen que hacer solamente cuando arrancan con los colores no lo tienen que hacer siempre acá ahí está y vamos a hacer entonces pasamos por el de la base y ahora subimos por dos y ahí ahora sí arrancamos a bajar por uno y subir por dos y vamos a arrancar con todo el proceso nuevamente bueno ya tengo mi primer brazo en el celeste ahora me falta unirlo uno al otro recuerden que siempre para unirlo van de arriba hacia abajo para que se abra pasamos por el de la base y ahora lo que vamos a hacer es pasar subimos o sea en este caso lo vamos a hacer de esta manera para que lo vean vamos a subir por este y vamos a bajar por el de la punta y pasar hacia la derecha por el de la punta y pasamos por dos o tres como les decía ajustamos y pasamos por la otra columna pasamos por la base y ahora para que se abra este que está acá que es el que no donde vamos nosotros a empezar lo volvemos a tomar subiendo y así se nos va a abrir para empezar con la otra columna lo vuelvo a poner el inicio de este brazo vamos a bajar por una acomodamos y vamos a subir por dos y ya tenemos entonces el brazo hecho tenemos que ahora poner las ya pusimos dos así que nos faltan poner ocho más recuerden que es diez de las iniciales dos iniciales más nueve más ponemos el bicono y otra vez las nueve tengo otro brazo listo lo vamos a unir nuevamente pasando hacia abajo pasando por la base ahora vamos a pasar hacia arriba por la primera y pasamos hacia abajo hacia o hacia la derecha como quieran por dos o tres como les decía antes ahora pasé por dos ajustamos pasamos hacia la otra columna pasamos por la de la base y vamos a subir para empezar el último brazo en este color bueno tengo mi último brazo armado entonces lo tengo que unir justamente al otro para formar esta etiqueta recuerden entonces que tienen que abrir este hacia abajo pasar por la base y para poder pasar al otro tienen que pasar por el primero que está a la izquierda ajustan y ahora como pasaron hacia la izquierda pueden tomar fíjense toman el segundo como el de la fila van hacia abajo para los necesitan abrir y van a pasar por dos o tres de estas y ahí ya tenemos formada nuestra triqueta celeste vamos a pasar por estas tres de las celestes y ahora tenemos que pasar por las tres de la base para llegar al nuevo color y ahora retomamos entonces el mismo trabajo que hicimos pero ahora vamos a encontrar que está la variante porque este es el color que se va a ir entrelazando entonces subimos por esta así la abrimos y empezamos a poner nuevamente recuerden que como es el el primer brazo que va a salir nos conviene siempre bajar por dos toman la de la base y van a subir por dos después siguen bajando por uno y subiendo por dos bueno tengo hecho nuevamente mi mi brazo fucsia recuerden siempre que si ustedes tienen tienen que pasarlo hacia abajo hacia arriba y nuevamente hacia abajo fíjense dónde está el azul fíjense dónde está el azul ustedes siempre tienen que pasar por debajo por dentro del primer color que pusieron ustedes ven dónde sale el fucsia entonces tienen que meter la aguja hacia abajo eso les facilita porque si no pueden meter tranquilamente las mostacillas pero les guía bien la aguja de por dónde tienen que pasar la enderezan y ahora si pasaron por este tienen que pasar por el celeste entonces pasan hacia arriba por el celeste enderecenlo porque puede ser que cuando vayan ustedes vayan pasando les quede se les vaya torciendo fíjense ahí va derecho fíjense atrás también y ahora van a pasar nuevamente por abajo del azul y ahí ya o sea ustedes no es que van a pasar por otro color pero ustedes ya el hilo ya tiene que fíjense que tiene que ir hacia arriba para que ustedes puedan ir haciendo la otra parte fíjense después cuando ustedes enhebren este se va a trabar el azul entonces lo que van a hacer como hacen siempre abren el primero van hacia abajo pasan por el de la base lo que les decía hoy fíjense que ya ahí les muestra como tienen que pasar tienen que pasar hacia abajo por todos los los fucsias esperen que me parece que conviene pasar por alguno más vamos a pasar por ahí para que ustedes lo vean vamos a pasar aunque sea por dos de del brazo que acabamos de unir y ajustamos vamos a ajustar y vamos a pasar hacia el otro lado subiendo y pasamos por la base ajustan y ahora suben e inician el último brazo que se va a terminar de unir este medallón bueno ya tengo mi último brazo hecho vamos a volver en forma definitiva vamos a entrelazar este último recuerden entonces que primero pasan por el primero que hicieron hacia abajo va en el brazo recuerden siempre también de que quede bien que quede derecho después tienen que pasar hacia arriba por el segundo color ahí está derecho fíjense igual del otro lado para que quede bien derecho y después por último pasa por el azul y ahora nos toca unirlo unirlo él al rosa al primer rosa que pusimos vamos a pasarlo este tiene que ir por el azul vamos a pasar por nuevamente por el por la base vamos a abrir un poquito así así se ve y ahora quedó un poquito separado entonces para que lo podamos ver bien recuerden que tienen que pasar por hacia arriba por el fucsia que está a la izquierda y después sí toman el que está arriba y van a tomar los otros hacia abajo para asegurar vamos a subir vamos a pasar hacia arriba para volver a una al centro pasamos por todas vamos a volver a ajustar y vamos a pasar quedarnos en el centro inicial el color inicial para ponerle el cristal para ponerle el cristal que les había comentado y entonces acá tienen ya entrelazado esta estrella podría decirse nos falta entonces ponerle el cristal en el medio nosotros nos hemos posicionado en una de las centrales entonces ahora lo que vamos a hacer es enhebrar y vamos a tomar el lado algún contrario alguna de las contrarias para ponerlas en el centro fíjense ahí queda volvemos a pasar en este caso vamos a pasarnos para asegurar hacia el otro lado vamos a ir caminando para volver a enganchar ahora el tenemos el agujerito lo tenemos por acá que vamos a pasar por dos más y vamos a pasar nuevamente por el cristal y ahora vamos hacia el otro lado y ahora ya está asegurado así que lo que vamos a hacer es subir hacia uno de los biconos subimos hacia uno de los biconos vamos a pasar hacia arriba pasamos por la interna así que vamos a ir por la parte externa y vamos a subir pasando por el bicono pasamos por el bicono y ahora vamos a poner el pasacadena yo me quedé con justamente en una en una etiqueta azul entonces voy a enhebrar de esa misma lo pueden enhebrar de cualquier color 5 mostacillas y van a tomar un pasacadena y van a pasar a la inversa por el bicono y vamos a ir repasando pasando nuevamente varias veces por las mostacillas y por el bicono vamos a pasar por el bicono y volvemos a pasar y volvemos a pasar las veces que sean necesarios y en este caso como yo tengo un este una tanza me va voy puedo pasar varias veces fíjense ya tienen terminado la estrella bueno espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal denle like activen las notificaciones y nos vemos en la próxima muchas gracias